Ah, que con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, este afán que tiene él de hacer quedar mal al escatológico personaje de las mañaneras, hoy están difundiendo los medios que este tipejo, un delincuente como pocos, este tipo metido en los negocios inmobiliarios que aprovecharon re bien el tiempo que Donald Trump estuvo en la presidencia para ganar muchísimo dinero, es un delincuentazo Jared Kushner, pero bueno, no estábamos hablando de él, sino de lo que dijo sobre López Obrador, resulta que va a presentar un libro que va a salir a la venta el día 23 de agosto y ya se filtró por ahí una versión electrónica en la prensa de Arabia Saudí y resulta que en este libro Jared Kushner, que también era por cierto ex, bueno era asesor de Donald Trump, dijo que durante la administración de su suegro en 2018 le propusieron un pacto a López para reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos, en pocas palabras dice que López se dobló, es un libro de memorias sobre su tiempo en la Casa Blanca y habla sobre las reuniones que sustuvo la administración de Trump con la de López, que todavía por ahí coincidieron en un tiempo en la presidencia ambos delincuentes, de acuerdo con lo que dice Jared Kushner, Mike Pompeo, él que era secretario de Estado de los Estados Unidos y él, Jared Kushner, ofrecieron el pacto a Marcelo Ebrard durante una cena privada en Washington, fue en el año 2018 cuando la administración de Donald Trump estaba a la par de la del gobierno de López y dice Kushner que ofreció un pacto a López para ayudarlo con sus prioridades políticas si México se enfocaba en reducir los flujos migratorios hacia Estados Unidos y luego estas palabras del libro, en la reunión con Ebrard Pompeo deslizó un documento sobre la mesa en el que se mostraban los datos mensuales de cruces ilegales, así les llama él, en la frontera, nuestra relación con el gobierno de López va a ser muy simple, le habría dicho, pongan atención a estos datos de los cruces ilegales, si suben vamos a tener problemas, si bajan tendrán un increíble socio aquí en Estados Unidos que les ayudará con cualquier prioridad que tengan, le habría dicho Pompeo a Ebrard, según el yerno de Trump, López accedió luego de que le advirtió en una cena en la casa del copresidente de Televisa Bernardo Gómez el 19 de marzo de 2019 que Trump tomaría represalias si no hacían caso, dice Kushner, hice un viaje de 12 horas a la ciudad de México para darle mi mensaje directamente a López, si México no actuaba de inmediato para reducir los cruces fronterizos ilegales, todas las apuestas estaban canceladas, incluido el T-MEC, esto es lo que dice Kushner, por eso extraña mucho que hoy López esté haciendo todo lo posible y lo imposible por según él, según él, según él, pura pinche payasada, puro bluff, deslindarse del T-MEC. Bueno, tras el éxito de la respuesta, regresó con Trump y le dijo, considere este compromiso como eso, como un éxito. Luego Marcelo Ebrard viajó a Washington para explicar las medidas que México podría tomar para contener la migración irregular y detener la amenaza de aranceles, incluyendo el despliegue de más de 25 mil guachos para vigilar la frontera. Tu truco funcionó, dice Jared Kushner, que le comunicó a Trump. Tu truco funcionó. El canciller me mostró sus cartas. México se doblará. Son palabras que escribió el yerno de Trump en su libro. Ya en octubre de 2019, un libro de dos periodistas del Washington Post revelado en ese tiempo que hubo reuniones en 2018 secretas en Houston con la Secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos para aceptar el programa de devoluciones de migrantes, el Quédate en México, que le impusieron al escatológico personaje de las mañaneras. Y cabe recordar que apenas en abril pasado, Trump se acaba de referir a la situación y también aseguró que dobló a López en el tema migratorio con la amenaza de los aranceles. Pues va a salir el libro de Jared Kushner, Sus Memorias en la Casa Blanca, y son las cosas que entre muchas, me imagino, muy reveladoras, se van a poder leer ahí. Es algo tan evidente, es algo que solamente los adoctrinados, porque pues creen a su amo o Superman, se negarán a aceptar. Pero pues fue así, fue muy, muy evidente ante la amenaza de los aranceles, ante la amenaza de Trump, López se puso de rodillas, le lamió las patas, se puso empinadito y Trump, pues Trump es un viejo lobo de mar haciendo negocios y se lo chingó. López el doblado. Andrés Manuel López dobladón. Así le queda bien. Al doblado de López. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea el dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.